Dios, se acaba de cagar encima, eh ¡Vamos, marquitos! Joder, tenías un trabajo, Tof Bueno, eres guasi, joder Pero esto es serio? O sea, ¿es serio o...? Pero este trabajo, pues, especialmente, ¿no? Depende mucho de la gente Entonces, pues, yo que sé Crea esa inseguridad, yo creo Aún no queriendo, ¿sabes? Porque me refiero... Yo que sé, yo estoy muy tranquilo Siempre digo, me voy a hacer otra cosa Y ya está, luego, ¿sabes? Pero no La realidad es que no Tot se va a morir, gente O Tot o yo Pero uno no morir, verás Pude, fa un cuide Con maneg acrylic Con manegg inci Y El skin de primero, tío Vamos a subir level, tío Retreat Be careful, right Okay Not a problem Be careful, right Puedo rotar, eh? No tiene X En el 3 subido Pero que lo gaste y le entro No lo va a gastar Por dentro y que lo gaste Bueno Sí, justo entré más tuneado O sea, es un poco lucky Mira, están aquí En principio estoy bien, creo Sí Viene, eh? Tío, busca pelea Te estás siguiendo, eh? Sí No sé Vamos a hacer algo Matalo, matalo, matalo No tengo el salto aún Vale Está bien, hacemos blue ya está Toma Ojo un puto topón No, no, ya está Vale, vale Quería entrar ahí A lo mejor Ya que entraba al top Digo Me caliento Cierto Te ha salido el red ahí Bueno, eh? Estupendo, tío Muchas gracias por ese Light y de habilidades Tiene, lo tienes Muchísimas gracias, huerche Te lo agradezco un montón Nada, tío Para eso estamos De corazón, eh? La verdad es que bastante perezado Te gankear al zone, eh? No No sé, iba a ser pele Hizo un Q y medio, pero Por lo que sea Pues no, no Por lo que sea, no Por lo que sea Voy a ir Que me está viendo el Tana Y estaba muy low Nox ¿Qué es el Shaq? Yo sé El papito se ha guardado Lo he quitado Me están tirgando Papito Estaba todo el mundo Poniendo mensajes De 500 De 500 carters Júlote ¡Pesao tú! ¡Pero! ¡Ya! ¡Ah, puta nox, tío! ¡Pesa! Era muy barato Pero que más da que sea barato El caso es que no me toquéis Los cojones ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Algo de eso? Sí Ah, vale O sea, pues no hay mensajes De 800 caracteres Ya sé que lo puedo bajar Pero Rápalo porque luego se cae en la mitad ¡Oh, drag bien sexy! ¿Te buscas consultorios de esos o qué? ¿Preguntas de esas random o qué? ¿Para qué? ¿Para preguntas de esas random? ¿Qué te hacen o qué? Eh, sí, bueno Alguien viene Que ponga en el TTS ¿Sabes? Para fetagrass y eso Pero picha, si me pones Z-L-Y-H 90 veces Y el bot ahí Z-Z-Z-Z-Z-Z Picha, po... Pa bueno Juegando los cojones, tío Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z. ¿Para qué? Teníamos laこla de eso 27, tío ¿Qué? me parece la pelé random no se ha detallado zonkui al final decente esto está rotando zon o algo en medio yo miguel bien sexy con ese sub regalo dame el miguel miguel se resete a 2 tiene ulti no, no tiene se te han reventado todo el rato que asco se muere baku supongo dale tu blue por eso no no y el cp no usted lo deja en el suelo pero es una pelea con su hukong porque está abriendo a la pelea también pero el águila es más rápido que el cerdo porque me saca 500 de paz al zonkui aquí no va tal zonkui pues acaba de cargar a alguien creo antes no sé a quien ha sido por eso bueno solo ha sido al baku creo o sea que tampoco ha sido para tanto eso que se lo haga él gente es porque va a tal low level el tana que está haciendo bueno se va bien de farm pero de level como lord también se van a que long y suspension escape temprano entonces vamos a dejar tienes que tienes que tienes, tienes tu estos tienes tienes que se Está la pelea aquí, tío. Joder, macho. ¿Qué es esta mierda? Cuidado, va el Tana creo para ti, ¿eh? No, el Tana está a la derecha. Grande Julio. Muy, muy, muy rarete, ¿eh? Es el Nil, ¿qué pasa? ¡Puesto Nil, tío! Con las build, pero ¿aviste la build que se me está cukeando este hombre, tío? Yo, doctor, 16 y con esos 8, muchas gracias, hermano. Le pueden ir al nota a este, ¿eh? La pelea, estaba por ahí, con la izquierda. Él está aquí, pero es que pelea en medio. Ah, coño. Bueno, me se ha olvidado. ¿Qué pasa, tú? ¿Se van a morir o qué? Aquí ha delinqueado a alguien, ha sido el zonkui. Yo, Aristarco, bien sexy con ese Prime, muchas gracias, hermano. Y yo espero que estés suscrito al Warchi, ¿eh? Que a mí me parece genial que me des el Prime y eso. Me piro. Pero... El Warchi sale un subatón, ¿eh? Y además viene recién casadito. Hay que darle amor. Ah, se va a hacer la de ataque pito. Hay gente que se está haciendo la de ataque pito o algo así. ¿Sabes? Eh, medio rarete, ¿no? Un poco, pero yo qué sé. Si quieres venir, va a ir... No, mejor no. Él tiene un ultrastron coin. No tiene nada de hit, ¿no? A ver, tiene la torre uno de vida, ¿eh? Se mata a Warchi. ¿Cómo que no? Bueno, ya, porque se ve para otro lado. Pero, ¿por qué te iba a matar? Estaba sin nada. Muchas gracias, Aristarco, bro. Porque no quería ultrar. Limpias tú, ¿no? Cuidado con el Tana, ¿eh? Ah, Tana en medio, Tana en medio. Esto está hecho. Pues no pillo nunca nada, tío. A robar. ¡Grande popas! ¡10 el tío más para mí! Esto es silencio de Nux de los cojones, tío. Un personaje de mierda, tío. ¿Verdad? Vaya. La jugada nur digna de estudio, te digo. Uf, salvo por eso. Ya está bien. Saulti ha sido fuerte. Lo otro no. Porque cuando yo tengo un Vakus en contra siempre está reventando y metiendo presión y no sé qué. Y el nuestro va a 0-4, tío. Me está dando una Nux. ¿Y esta hace mi puto buffo se lo lleva tranqui? Se queda tan pancho el tío, ¿eh? El puto toteste. Voy a ir para allá. Es mi único Tariot decente. Ahí está, calentito, picho. A punto, caramelo. Te lo he dejado. Ahora voy a ir. Espera, te voy a... Espera que un poco de farm que entre lo que me roban y tal, ¿sabes? Al final me quedo en la mierda. Ahora me hagan kills como los alfas. Está muy para atrás ese tío, ¿no? Lo sé. Mira este, mira este. Estoy, estoy. Te aviso. En realidad no. A dos bits. Va a ultear, ¿eh? Ha ulteado, archi. Y... A X. Creo que no me llega, ¿no? Tío, se acaba de cagar encima, ¿eh? ¡A no, malditos! Joder, tenías un trabajo, Tof. Bueno, era igual si, joder. ¿Llevas a X? Sí, pero no me ha llegado el tío. Sí, lleva a X, claro que sí. Con un set se lleva. O sí, lo va a X. Bueno, muy bien. El Prín, otras cosas. ¡Dasea! ¡Dasea! ¡No se puse! ¡Muy bien, Shaft! ¿Y Shaft sabe cosa? Y me deja curarme y yo le voy a dar un beso a este tío en la frente, ¿eh? Puto crack. Tío, cuando la gente juega bien y no le toque escupir la comida, tío, de vuelta en la boca como una puta cigüeña, tío. Me encanta, hermano. Me encanta, tío. Es que me pongo feliz, tío. Me pongo hasta cachondo, tío. La cigüeña. Brawlers. Por favor, necesito un resubido. Llevo cuatro horas de streaming y solo he sacado una duel y encima he estado desesperado en mitad de la duel. ¿Qué pasa, Rango? Estoy yendo derecha, ¿eh, marquitos? ¿Se worké algo aquí o qué? El Dato puede estar ultiándole a ese. Y este se pira para otro lado. Ah, se pira cuenta. ¿Qué sé, tío? ¿Qué sé, tío? ¿Qué sé, tío? Pues, marquitos, marquitos. No, no, no. No, por favor, Warchi, no. No. ¿Quieres que haga, tú? No, nada. Ya estaba encomiteado. Uno se comitea, pues, tira para adelante con todo y ya está, sin más. ¿Y este? ¡Majones! Me ha sido gracioso. ¡Ten mi support, eh! ¡Me cago en los muertos! Debería destituir, eh. A ver, va a medio tampoco. Su culpa, ¿no? Supongo. Y yo, Shab, le sabe. Tío, de murde a alguien. Este, no. Este es el que te dije yo que es Dueler y eso. Y Shafinio o algo así se llama. Ah, ¿en serio? Sí, sí. Este era Dueler hace mucho tiempo. Ahora no sé qué coño hace, pero... Jugar bien con Toz. Y eso sí. ¡Voy fuerte, cabrón, eh! Muy fuerte. Tú vas fuerte también, eh. Yo voy muy fuerte. A ver si te relajas un poco, eh. Yo voy muy fuerte, Warch. Por ti. Dios. Sí, me ama. A ver, pues esto está hecho. Eh, voy a por Zon, eh. Tengo 30 de pez. Yo quiero mi Blood Zone. Vale, igual, vamos a matarlo. Si aparece aquí en 3 segundos, sí. Sí o no? No ha aparecido. Está aquí bien. Altana también aquí, me piro. Estoy buscando el 20 también para pillar el Starter. Ah, no. Puta. La prioridad siempre es el blanco, no por la que es fe. Pongo el sol y me pierdo con eso. Eh... No siempre es la prioridad, pero los objetivos neutros, pues sí, tienen más prioridad que los... Que los tuyos, rollo de tu Blue, ¿sabes? Pero hay situaciones en las que no puedes pillar el blanco, te pueden venir el jungler, etcétera, etcétera. Ha unteado la... Vaya pila, hermano. Voy a entrar otra vez, eh. ¡JARGO! ¡Un algo, un algo! ¡Un algo! Espérate, yo estaba intentando que no me matara Altana. Ha tirado vici a el guarro ese. ¡Oh, no! Cuidado, Blink, cuidado, Blink. Cuidado, Blink, Corchi. Tranqui, tranqui. ¿Muere? Ahora va a morir. ¡Oh, no! ¡Pah! Ya viene por detrás. ¿Qué hace? ¡Uf! ¿Qué hace? Vamos a que se han burlado las, malquitos. ¿Podemos pelear esto? Viene el otro, eh. ¡Está la ulti, está la ulti, Marquitos! ¡Está la ulti! Yo me piro. Yo tengo ulti ya para entrar otra vez, eh. Yo quiero maquiar. Yo, pero tengo starter, pero si pelea, me apunto. Ponga ese título de resubido, saludito, por favor. ¿Quién recteaba ahí? A full ojos rojos, eh, el Kothix, tío. Está loco de la cabeza, picho. Sí, sí. Ocho, el que dice que sale de tranqui y luego le... Y luego le vio en toda la noche. Una birra con los chavalas. Tantana por ahí, eh. Ahí está. Y acaba puesto hasta arriba, eh. Exagerado que soy, coño. Cuidado, inquieto, Marquitos. Y bien, si no hay nadie, ¿no? Están todos muertos ahí. Y bien, si no hay nadie, de repente hay aquí hasta su puta prima, tío. Joder. Desagradado. Ha tirado al botjeo, sí. Pero no, has hecho mi best juke, ¿no? Es que iba a tirar bici o sí. No me la vi después. Ya, ya. Ha tirado todo el zon, ¿no? Puto silencio de los cojones, eh. Me baja la vida. Hombre, tiene una Nox al lado. El zonquiz ha echado el... Y así, tío. La exis, la ulti, la ulti de la Nox. Luego le han tirado un shell. Ha sido la ulti, a Nox. Bajarle, baja la vida, ficha, pero... Me ha sido un hándicast. Ahora tiene os toca mucho los huevos. La mitigación que da ese 30% absurdo, tío, ¿sabes? Yo estoy haciendo focus a un tío y te... ¡Pam! A la mierda. Se acabó. La verdad que sí que es... Ravete. Pero bueno. Si es la vida, ¿no? Warchip. Lo que hay. También a veces juego Nox y pasa eso. Y la gente, lo que hay, ¿no? Yo la juego en medio, no soy... No eres un beta, ¿no? No. ¿Lo te haces con Blink? No, tampoco te pases. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ulti, ulti, 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 Marquitos, no, por favor! No podía hacer nada. Dios, maldita, ¿no? Hostia. No podía hacer nada. Mantra pele. Ulti etana también. No. Qué pesadilla de Nox, tío. Sí, yo no sé si podemos ir a esa. Ah, bueno. Ha tirado un bombazo el chico. Vaya. Va a soplarme en la nuca. Hostia, le da. Como odio los Heindals, ¿eh? Es increíble. Creo que es top 1 ADC que más odio. Igual Jingway más. Sí, es que es muy bueno para escapar. Pero bueno, cuando se le tiran dos, tiene problemas, ¿eh? O sea, es como que el uno contra uno... No, ya, y se mete una paliza en la salida, pues también, pero... No, pero me refiero que... Es que tienen mejor... Dos contra uno, me refiero. Porque es como que... Para uno contra uno te esfuerza que si tienes que... Te tira ulti, si no tienes pistalo, se escapa, no sé cuánto. Le van dos. Que sea un support, ¿eh? Support y jungla y ya tiene más problemas. Porque uno está molestándole, no puede pegar, tal. Los básicos son muy gordos. La puta build que me lleva el Nil, tío. No debe quitar ni a básico, ni aguanta. Y tampoco quita habilidades. Es que es un homojón, tío. Ya, ya, no sé. Se estará cooking por Enea, pero es que la gente que copia cosas de Enea no sale bien nunca. ¿Cómo el... ¿Cómo el... ¿Cómo el... El Merc solo, tío, eh? ¿Qué Merc solo? Ah, el Merc solo que se estuvo ahí un tiempo en plan Enea. ¿Sí o qué? Sí, sí, pero... Pero perdía todo el mundo todo el game, ¿sabes? Como si se está jugando mucho. Normal, pichero. Pero se pierde todo... Se pierde todo el game, ¿sabes? Tú se han fumado el game, ¿eh? Se han... ¡Mira lo! Es que era guato un cagao. Nada, hacemos free fire. Están lows. Free fire. Y saltando se la pela todo. Solo le interesa su speed. Ahí va el chaval. Por el lado de todos. ¿Pillas tú eso? No. Un blue con pen. He puesto guarda aquí. Han arreglado ya lo de... Que si pillas un... Pues ni idea. La verdad. Y por si acaso no lo he pillado. Joder, tío. Nos quitó una mierda, tío. Me cago en la ulti de Nox. Te lo juro, ¿eh? Ya. Lo peor es que el tot no ha muerto, tío. Porque le he metido un 1 al Tana que se ha explotado directamente, tío. Se ha convertido en chocapique el pavo. ¿Qué es? Le pide el zon. ¡Vaya! Se ha ido a caché, tío. Con el TP. ¡Vaya! De un 2 estalpado, ¿sabes? Espérate la, güey. ¡Toma! No te... Vale. Esto iba con mi, ¿eh? ¡Toma! ¡Dia! El 12 se le sabe, ¿eh? Punto positivo. Ya. Le voy a poner un guide al 12. Bueno, guide no porque lo he guiado yo. Pero un team player. ¿Un team player? No se puede dar nada, ¿no? Ahora solo se da honor o no. Y ya está. ¿En serio? Sí, creo que lo cambiaron, cabrón. Ah, es que... Bueno, no sé. Como nunca ha dado esas mierdas. ¡Puta! ¡Eres el típico! ¿El típico qué? Yo te llevo las partidas, cabrón. Tienes que dar todas las partidas. Así te dan a ti también y tienes mierda de esa, tío. Todo el mundo se tiene que acostumbrar a darle. Oye, si no eres un troll de mierda, tú le das al puto botón ese. Invite to party, pone. Oh, mierda. Vas a estar saludito. Lo siento. Mira la build del toy. Coge a 3 y a 3 y a 4. Que lo pille de aquí. Que lo pille de aquí. Mira, aquí las tienes. Aquí las tienes. Mi pana. Mi pana. Mi pana. Mi pana. Mi pana. Mi pana. Mi pana.